Trenchi, una de las denunciantes del cirujano plástico Aníbal Otoqui. Gabriela, buen día, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Eivén desde San Juan. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, Gabriela, queríamos saber, porque nosotros acá en las provincias vemos las repercusiones de este caso. También hemos tenido algunos casos parecidos. Pero, ¿qué pasa con Otoqui? ¿Sigue libre o no sigue libre? Sí, mira, lamentablemente esto, si casación no hace nada, no queda firme. Igualmente, esto tendrían que reverlo, porque el Ministerio de Salud debería hacer algo. Ya esto es gravísimo. Ya hubo una muerte, ya hace nueve años que estoy peleando con el juicio. Y no puede ser que tengamos que esperar que tiene firme para que esta persona siga matando gente y metiendo ese veneno en el cuerpo. Ahora, Gabriela, lo que no se entiende todavía, perdón que te interrumpa, es porque todavía hay gente que se siga atendiendo con Otoqui. Digo, es conocido el caso de la denuncia y de la condena que él tuvo en su momento, por supuesto. Y sí, lamentablemente sí, pero si lamentablemente la justicia no actúa, esto no se va a acabar. ¿Qué vamos a esperar a perder a alguien más? Sería tremendo. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que estemos muertas de a una para que actúe la justicia? O sea, acá igualmente tuvo la culpa, yo le he hecho la culpa, y lo digo públicamente y no tengo ningún problema y ningún miedo, el juez Carlos Láez Almiraz, que tuvo la oportunidad de sacarle la matrícula, como dijo el fiscal Sandro Abraldes, hasta que Casación decida, y no lo hizo. Inclusive bajó la estafa mía de cinco años. ¿Por qué? No sé. Pero lamentablemente, si él le hubiese sacado la matrícula, no seguiría dañando vidas, metiendo este veneno que mete, Zárate estaría vivo. Claro, claro. Vamos a contarle a la audiencia que Carlos Zárate era un empresario de aproximadamente 50 años, que se hizo una operación estética con Lotoki, y al poco tiempo murió, ¿no? Sí, le hice una carnicería y lamentablemente salió muerto hasta... pero fue un desastre. Entonces no entiendo cómo sigue y le permiten seguir y no le sacan la matrícula. O sea, hay algo que yo no estoy entendiendo. Gabriela, para que entendamos las consecuencias del accionar de este médico, ¿nos podés contar cuáles son las consecuencias que vos padecés por haberte operado con Lotoki? Sí, yo vivo un calvario todos los días, hoy tengo problemas, yo tengo a través de Silvina, tengo los riñones dañados, pero al revés de Silvina, yo despido de 700, lo mío es crónico, hasta ahora, gracias a Dios, no tengo el problema de Silvina, sí, tengo el problema de que despido 700 a 800 de calcio, entonces tengo problemas en los huesos, a quebrarme, están descalcificados, pero aparte de eso, de que voy a tener un problema en la riñón, como ya me lo dijeron los médicos, pero al margen de eso, podés tener en cualquier momento cualquier enfermedad, porque esto es un veneno que emigra. Bueno, la verdad que, perdón, Gabriela, ¿qué cirugía te hiciste vos? ¿Qué te hiciste vos con Lotoki? Sí, por hilos sensores, sensores en la cola, no pedí ninguna clase de nada que me aplique, ni que me rellene, de nada. Fui a una consulta y fui con Claudia Cerdone, y me dijo que me iba a colocar los hilos sacándome grasa de las rodillas, de la cintura, y cuando salgo, salgo rellena como un matambre. O sea, me hizo un desastre, yo salí drenando, descompuesta a las dos horas, y me dio el alto de un enfermero, el que sigue todavía estando con él. Yo salí hecha mierda, olvidate, sangrando, drenando, que Claudia cuando me vio casi se desmaya, tuvo que salir a comprar pañales para ponerme en la espalda, porque era sangre, sangre, lo llamábamos. Le decía a la doctora Claudia, porque cada dos minutos lo llamábamos, atendía a la secretaria que hoy es la mujer, la que era la amante, no sé qué, y lamentablemente fui descompensándome día a día, y todo lo que me colocó, hice una evolución que el cuerpo reviente. Yo no me morí de milagro, pero igualmente, hoy no sé si es como estar muerta en vida, porque tener todos los síntomas que uno tiene y vivir a la vida que tenía, es como que te corten las piernas. Yo viajaba, tenía mis negocios, estaba bárbara, y de golpe me encuentro discapacitada, limitada a un montón de cosas, y nada, es tremendo, con unos dolores que duermo dopada, tengo problemas en la boca por tanta medicación, tengo problemas en el estómago, estoy bajando de peso, o sea, los huesos, hoy estoy con eso que te pones de neoprene en las manos, porque los dolores que tengo hace tres días que no voy a trabajar, entonces, ¿qué vamos a esperar otra tragedia? Gabriela Trenchi, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por este contacto con nosotros, saludos. Compañera de emociones, son las que llegan. 89.3, desde San Juan, la radio de la opinión pública.